Yo fui sanado con su sangre, libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre Yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre No hay que temer, él me cuida, con su poder me da vida No hay que temer, él me cuida, con su poder me da vida Fuego sale por mis labios, de lo vi me levantaron pa' avergonzar a los sabios El camello pasó la aguja, el rico pudo dar un cambio de muerte Vacía la vida por la sangre del Calvario, ¿y dónde están? Los que decían que no me iba a salvar, los que decían que vendíme a mi casa tan por fama y dinero Eso dijeron, fariseos modernos Ustedes van a arder en el infierno, no son zapatos más grandes de lo que calzo El ego es caminar por el fuego descalzo, hay gente que son tan falso Y lo más falso es que no reconocen que son unos falsos La voz de Juan se levantó en el desierto La mía en este último avivamiento, anunciando a Cristo y su evangelio ¿Quién va a pararme que pueda con sus manos atrapar el viento? Yo fui sanado con su sangre, libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre Yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre No hay que temer, él me cuida, con su poder me da vida Eso es real, tenía anemia espiritual, se abrió el cielo con poder Llegó un donante celestial, me dio una sangre especial que me libró de todo mal Él dijo, sígueme, la salvación es individual y así lo seguí Creyéndote en mí, cuéntame si crees o no, si vive Dios en mí Ninguno va a llevar mi cruz, ninguno va a pagar mi luz Ninguno en el juicio final me salvará, solo Jesús el que puso su vida por mí Hasta incluso uso, su espíritu va a liberar al recluso Me sacó de las tinieblas, viene a buscar su siembra Quien está firme en la roca, hermano mío, nunca tiembla El todopoderoso que me hace más fuerte El único ser que le dio muerte a la muerte Abraham vio al invisible, yo he visto lo imposible La fe la hace posible, vive el que lo recibe Yo fui sanado con su sangre Libre, camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes Gracias a la gracia de mi padre Yo fui sanado por su sangre Libre, camino por su sangre Soy diferente a lo que era antes Gracias a la gracia de mi padre No hay que temer, él me cuida Con su poder me da vida No hay que temer, él me cuida Con su poder me da vida No hay que temer, él me cuida No hay que temer, él me cuida